El viernes 29 de noviembre vamos a tener la suerte de poder ver en primicia a nivel nacional el estreno de Tic Tac Poe, una obra de Miguel Galindo que vamos a poder ver por primera vez en toda España y va a ser aquí en Cartagena gracias a la compañía teatral La Murga, que como sabéis ya tiene más de 30 años, en febrero cumplirán 38 años, que lleva un centenar de obras a sus espaldas, que ha hecho mucho teatro infantil y que vuelve a hacer teatro para el público adulto con este maravilloso montaje que habla, como dice el nombre, de ese autor, de la noche de la muerte de Edgar Allan Poe, de ese conocido escritor, poeta y también escritor de relatos y que nos sorprenderá a todos en el Teatro Circo el próximo viernes 29. Esperamos todo el apoyo de la ciudadanía de Cartagena, que apoye a esta compañía cartagenera, que es una compañía referente en toda la región, la más antigua de toda la comunidad autónoma y que va a empezar aquí su gira, que luego irá por toda España. Así que nos vemos todos el próximo viernes 29 de noviembre. Para el Ayuntamiento de Torropacheco, para el Centro de Artes Escénicas de Torropacheco y la Contralía de Cultura, ha supuesto dar un pasito más el poder colaborar con esta compañía que tantos años lleva trabajando por la cultura, no solo en la ciudad de Cartagena, no solo en el campo de Cartagena, sino dentro y fuera de nuestra región. Y el poder apoyarlos y el poder cederles un espacio para que puedan terminar de cerrar y de montar, hacer el montaje de esta maravillosa obra que vamos a tener el lujo de poder disfrutar el próximo viernes, para nosotros ha sido una apuesta muy importante ir al Centro de Artes Escénicas de Torropacheco, hacer que pase, dar un pasito más en torno a la cultura y el dejar que una compañía profesional, una compañía tan importante y de tanto carado de Cartagena, pues que pueda tener otro sitio de referencia, otro lugar donde trabajar. Y para nosotros ha sido, la verdad, un motivo de orgullo el poder cederles ese espacio. Y cómo no, pues brindarles desde aquí, prenderles nuestra mano para que en futuros proyectos puedan seguir contando con nosotros para un espacio de residencia y que también podamos disfrutar de esta obra en el Centro de Artes Escénicas de Torropacheco, como lo vamos a hacer el próximo viernes en el Teatro Circo de Cartagena. Dar las gracias de antemano al Ayuntamiento de Cartagena, al Ayuntamiento de Torropacheco, por esta residencia que hemos hecho, que estamos haciendo en el CAES, al Teatro Circo, a todo el equipo artístico y técnico, porque es una producción muy importante hecha en nuestra ciudad de Cartagena, que pretendemos recorrer la geografía nacional, es un montaje profesional con un reparto de lujo. De hecho, llevamos los actores este año premiados como mejores actores en los premios Azar de Murcia, tanto Luis Martínez Arasa como David García Colgui, un excelente reparto, y entender y que podamos entender que en esta ciudad hay una compañía profesional que está girando a nivel nacional con giras de la comunidad autónoma y del Ministerio de Cultura, con otros espectáculos, y que es una marca de Cartagena que estamos exportando a nivel nacional y que esperamos tener un gran éxito y nuestro deseo es que el Teatro Circo de Cartagena nos apoye. Nos habría gustado llenar, inclusive, de dos funciones. Nos gustaría que poco a poco el teatro en esta ciudad vaya tomando el relieve que tiene que tener por historia, por tradición y por arte, ¿no? Y creemos que este puede ser también un primer paso para recuperar esta inercia. Esperamos a la ciudad de Cartagena y a la región el día 29 y esperamos que le guste nuestra propuesta sobre lo que pudo ocurrir la noche de la muerte de Alan Paul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!